Para esta temporada vacacional el gobierno mantiene en alerta más de 200 puestos de salud a nivel nacional, incluyendo 38 hospitales públicos, según lo asegura la ministra de salud, Violeta Menjíbar. Bueno, debo decirle que en estas vacaciones hay 220 establecimientos de salud que están atendiendo. En tiendas y unidades comunitarias de salud, unidades móviles del seguro, 38 hospitales, en fin, 220 establecimientos de salud, pero además en El Salvador, por la reforma de salud, ahora contamos con un sistema de emergencias médicas que está funcionando en el área metropolitana, que es el sistema que actúa coordinadamente, Ministerio de Salud, Fosalud, Seguro Social, Comandos de Salvamento, Cruz Roja, Cruz Verde, entonces también tenemos un sistema de emergencias médicas. La ministra dice que hay especial atención para los vacacionistas nacionales y las necesidades que puedan tener los visitantes de Centroamérica, que tradicionalmente llegan hasta los sitios turísticos de interés, principalmente las playas. A los veraneantes nacionales e internacionales, que toda la oferta turística que hay en el país tiene seguridad, salubridad y una buena atención, y que no hay problema para que puedan adquirir alguna enfermedad, porque estamos empeñándonos y procurando que la familia tenga unas vacaciones con mucha salubridad en todos estos centros turísticos. Las estadísticas de la Dirección de Vigilancia Sanitaria en cuanto a enfermedades contagiosas son favorables en los primeros días de la Semana Santa. Las atenciones que hemos brindado como Sistema Nacional de Salud se han reducido en un 27% en cuanto a consultas médicas, en un 30% en pequeñas cirugías y una reducción del 62% en las terapias de rehidratación oral. Sin embargo, estamos conscientes que recién estamos empezando la semana y que queda mucho trecho por delante. Salud hizo un llamado a la población a poner especial atención a lo que se consume en las calles para evitar enfermedades diarréicas y recordar que se debe usar repelentes y mosquiteros en el campo y la playa, ya que el país está en alerta por el dengue, el zika y la chikungunya. Males transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Males transmitidos por el mosquito Aedes aegypti.